Me escribiste otra vez, dijiste que me extrañas, que quieres repetir Quieres volverlo a hacer como en aquella suite Baby cuando tú quieras yo estoy puesto pa' ti, pa' ti, baby Y yo sé que tú me extrañas, pero extrañar no significa volver Baby yo te quiero pero tú me dañas, y tu recuerde es más fuerte que ayer Tú me extrañas, pero extrañar no significa volver Baby yo te quiero pero tú me dañas, yeah Baby yo lo siento pero yo no insisto, si tú picheas yo picheo ya es lo mismo Quiero verte de nuevo, modelame en chistros, y de tu booty yo soy fan, yo estoy adicto Yeah, vamos a hacerlo de nuevo, esta noche sin miedo Sabes que yo me atrevo, y mientras más tú me testeas, mami, más crece el deseo Tú me extrañas, pero extrañar no significa volver Baby yo te quiero pero tú me dañas, y tu recuerde es más fuerte que ayer Tú me extrañas, pero extrañar no significa volver Baby yo te quiero pero tú me dañas, yeah Y si la relación murió, baby eso no es culpa mía Fueron noches de locura, de aventura y fantasía Yo sé que no somos nada, pero sé que tú eres mía Ahora me extrañas, dime quién lo diría Me escribiste otra vez Dijiste que me extrañas, que quieres repetir Quieres volverlo a hacer como en aquella suite Baby cuando tú quieras yo estoy puesto pa' ti Pa' ti, baby Y yo sé que, sé, que Na, 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 na Es pa' la queue, baby Galletero gang Tú me extrañas Pero extrañar no significa volver Baby yo te quiero pero tú me dañas, yeah Sé que me extrañas, bitch